¡Toma, toma, dale! ¡Ande! Y estas pinchizadas, ¿pa' qué las compré entonces? Si todos pueden volar. ¡Chinga madre! Y yo, ¿por qué no brío como tú, culero? Yo también me dejo brillar. Te voy a mandar un... ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Toma! 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 ¡Y por mi hermana, ve! ¿Por qué te acostaste con ella? ¡Toma! 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 Te dije que no quería hijos gringos! ¡Ya te dije que con mi hermana no te metieras, culo! ¡Ya ve lo que te pasa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y ella está separada por un lagarto, güey! ¡No, no, güey! ¡Ándale, pinche leopardo verde! ¡Ahora sí ya me encabroné! ¡Ya hice mis puchas y mis ciras! ¡Ya me peiné y tengo pinches guaraches nuevos! ¡Ahora sí te chingaste! ¡Tengo ojos verdes! ¡Todas las viejas dicen que mi pinche pelo está bien chulo de a madre! ¡Ahora sí te chingaste! Te iba a pedir que bautizaras a mi hija, ¡pero ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no somos compadres! ¡Yo nomás vengo a desbautizarte el chiquito! ¡Ah, cabrón! ¡Bueno, yo voy a proteger el chiquito! ¡Protege el chiquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡¿A poco no te huele?! ¡Lleva el primer chingaaa! ¡La soyaaaa! ¡Piuuu! ¡Piuuu! ¡Ja! ¡Ja! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Lo que no chiquito! ¡Pura donna! ¡Pura donna! ¡Pura donna! ¡Ja, ja! ¡Pia! ¡Pura donna! ¡Cállese! ¡Eso nada más era durante cuarentena, porque el club de Zumba estaba abierto ilegalmente! ¡No te metas en mis asuntos! ¡Hola, chica! ¡Bueno! ¡irus! e sin nada Ah